Muy buenos días Buenos días hermanos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Sorteo, ¿no? Bien 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 Y Bien tal fecha, hasta tal fecha palaico, mijoico, machaico, ya está todo, todo es caráctico. ¿Ale? Ancinata te hachichuñao paja, aca ya no ha ca lodo picangrachme. Rechchene, che hijina, hermano cunata, man mojaka rechchena culiara ni paixo, coseta cari culiara ni paixo, cheinata huiskawanco, escapacunay mi carambes, pero escapacufaja demasiado duro un castigo, caja, nespanim. ¿Hm? Alli me caigo, taja, nespanim. ¿Hm? Chei hijina karka, cunanka maana chei chugap, cunanka huayinata sepasta, puse a cospa, papá que me enamorade, nes che ampushan huayinakunaka. Huayin ta chosag tu curap, huayi landiña, le jure mion, quinsa wat, awat pa sacht. Diferente, huayinata pujigapushe manuigona. Entonsa manuigona, sumisiyon kacheymi, nyo kapas voluntariamente, chei esposa itamunakuni, pai o antie itamunani, pai pas voluntariamente, manan pipas tan gancho, manan pipas obligancho, voluntariamente ti apune. Anjimi chei sumisiyon. Dioz tamandikus kachunakus, manan kachunakus. Aswams ning mani, son kunchi sta kassukunchi, ning anjimi jaka diferente. Nyo sumisiyon kachey? A ver, ne wajitskasaras kakunar, e ksar kanchichu esposa itamuigita, elkechikashaktin? Mano. Mano? Fortuniato. Mano pune? Mano pune? No kapas rexergane? Es posa yaghe espinar manta las cargas, no kapas rekekeke yun kaojo manta. Mano pune? Ika jlapas rekeke. Pero entos chei, michei, sumisiyon hermano. Icona? Quei peruano yagta yo? Aghe, Alemania, barmeo, antie arun, gringaban rekeke. Sumisiyon. Mano? Dexerkan pacho. Ni rimain intapas riman pacho. Inglés te paya karimako. Pero sin embargo, mayi pachachus munanakungu, chayakatiakuson, chayakuson, 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 chayakuson. De acuerdo? De acuerdo. Mano pipas, chayakak, intervene. Chayai mi chay sumisiyon, hermano. Entendu? En gisho? Mayi kene gisho, esposayako, esposuyo, en gisho, manan pipas, obligara su en gisho. Chay, warmeo, chay, khaliwa, antie arun, chayakakak. Son koykak, munaskanme chayakak. Papayi kip sanerang, ama pune pa evangak, agas kanchu tiangki, nes papun tepun, chayakakak, papayi kip mone, manan mone, hena tiangakakuriki, munanakon, chayakak, nesne apun, chayakakak. Hukut e chay na rishinti agukunarek, pinah chinarukunko, khaliwa, lakse pasi, cinais pachijang, kip rukuspa, pasakapu, maman po asing, mamay, huchatan dari muayi kut, akakapu sahmemanan, tia sahnya juhkariwaan, nesne pasnein. Hmm? Maman kama yas, uyari pustukunju, jayki hantak. y la gente confinó por visitar la casa y la gente nos ha quedado con el mundo pero no tienes ninguna duda Frasca, cuando te voy a pisar no te voy a pisar no te voy a pisar pero no no te voy a pisar era una cosa y en su mamá, me suelta que la mamá y en la boca le daba y en el momento de que se pasara y en aquel que iba a pasar y en aquel que iba a pasar y en aquel que iba a pasar entonces mamá pasa entiende su misión pero hay quien mamá con alguien más la información es muy general la información la información es importante le dicen y sé los 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 La mujer porque no caminar. La mujer no sabe que ella no puede grantedle. Sería la persona que le diera. Pero, pero, el sol y la ropa, el sol y el sol y el sol. La mujer ni se halla. La mujer es de la madre. La mujer y la mujer. un mancho, Camero un mancho, mancha cuyo amo, oi wanka. Pasar acá, punga, su asinta, nespan, 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 con sentido aguato, oi wanka. Y en el canal, hay que decirle, 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 esa es la la l نza, por lo que la madre hace la mano, hay que decirle como hombres lo hacen, se No, el nombre de Dios nos permite que hemos abierto. No, 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 no. pero nunca tienes que decirte de la matriz no lo llaman y nadie del país no lo llaman se pone el ritmo y la mano si quieres que estés le digan qué es lo que quieres hermanos a los 37 años es abuelo joven 37 años abuelo entonces hermano en España entonces 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 Bueno A veces A veces Tal vez a los 15 años 16 años Pero resulta No hay concepto Diferente No hay concepto 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 Pero si No hay concepto Voluntariamente Cuando la segunda Esa es su misión No hay concepto Solamente Solamente Se hagués con él o con él. Si no, no lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. ¿Por qué? Si no lo he visto, si no le hagan un poco de agua. No lo he visto. ¿Ya? Si no le hagan un poco de agua, Si no lo hagan un poco, No para nada, la調as de uno es una locura. El ejemplo de que ellos se cabellan y los esposos son una locura. El ejemplo de que ellos se han decido que no, pero si ellos no hacen eso, entonces no llegan a salirnos a la vez. Pero en el ejemplo del ejemplo de que ellos nos ayudan a bombar. Chau mamá, chau papá. No, 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 no. No entiendo tu nunca gouelle, no entiendo tu nunca iría, no entiendo tu nunca, tu no entiendo tu nunca. Todos los comienzos tienen muchos fueron, tienden nuevos, no entiendo tu nunca. Todos ellos bien, no entiendo tu nunca, ya no entiendo tu nunca venía. Pero otras personas en tu nunca la pierda, ya que ya no entiendo no entiendo, y ya no disfrutó todo. La gente que cuando uno se dice de la otra persona, ya que con los apetezamos, no entiendo la otra persona, que me pide a la otra persona, porque alguien que tu muestra una, la bendición de nuestros padres en España ¿entienden que un beso y 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 un beso ¿cuál es la desconfianza? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios monaco Son coitas Man, importaban Cuerpos, color, nemes Dios son coca y nemes Importaban nunca manca Nes paz, nengrengo Nascunan tía ponco Matrimonio que ponco Hatun ministerio Tawa wakuna oruanko peikona Can orfanatunco Waxchawakunate peikona Uyvanko, es que ningún mande Escuela dominical, profesor Preparan, yachachinko Escuela dominical, edbd Nekonchurik, escuela vacacional A nivel internacional A nivel internacional Entonces manan En ninjo importan Sino son coñe Importan Entendse han dicho Preparan con alguien Suegro, canegi pap, suegra, canegi pap Richard, suegro, un gang Algún día Nunca suegro en casa Habrán suegro en gapungi Muna cuypes a mapas Uno tatarunga patucha ikona Nada hay gapungi Cantar, hija Oye, oye, nascayipina Kepa gapungi Hina chumana chumano ikona Hina chumana chumano ikona Hina chumano ikona Hina chumano ikona Hina chumana chumano ikona chumano ikona chumano ikona chumano jua tamanta patcha Hina chumano chumano juzn Catorce años nega chumano 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 juzn 9 años, Brasil 9 años no es pero 9 años no es más atuña verdad, más atuña entonces me voy a decir ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? Lamentablemente Juan Que institutos En You, en Valle Sagrado ¿Se puede ver? ¿Estudiantes tienen esto? ¿Se dice que no quieren una hora? ¿Este es una hora de estudiar? ¿Este es una hora de estudiar? ¿Se dice que se dice a Juan? ¿Este es una hombre de compañeras? ¿Ok? ¿Qué pasa con Dios? Y si te lo haces ahora, noarlo bien, para que puedas reunirlo. Entonces, ¿qué te lo haces? ¿Cómo está el atención al curso? Entonces se dice la sumisión, ¿sabe qué son estas cosas? ¿Qué es el atención al curso? Y luego el entrenamiento del mundo, ¿no? No lo haces con los brazos para que no te digas. Si usted dice que sigan esto y si no hace ni la pregunta. Si le dice que el hermano dice que está alegre y le dice. Si le dice que no hagas alguna vez o no hagas alguna vez. Si me hagas hecho. Si le dice mi hermano no lo hagas usted, yo le digo. No hay nada. Si le dice. Pero no tiene miedo de que me diga que suponga si le dijería. Aquí está eso. Esto me parece que no lo es. Si tiene que ser bien, que no lo hagas. ¡Ahora no lo hagas en este canal, no lo hagas! ¡Hasta la nuestra compensa! La nuestra creencia de que no hagan nada. No nos rechamos en este canal. ¡No, vamos a ver! ¿Se quiere decir? ¡No! y si no existen confianza, no existen confianza y no existen confianza. Pero si te interesa ahora mismo, si te interesa, que te interesa. ¿Qué es lo que se dice? No es así que la gente empieza a ganar la vida. Ahora uno pudo dejar peor. Nosotros nosotros les ayunamos a ganar de nuevo. ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hacer? ¿Cómo te hacer sobre todo el mundo? Cómo te hacen lo que tú te hagas. ¿Cómo te hacer? Sería un fundador de que te haya estudiante. ¿Cómo te hagas la película? en el punto de vista de los tabas qué es lo que no aprende en Italia y en realidad y rígida y en el marco con amigos vamos a ver cómo vamos en eso vosotros sabes bien papá le damos y le damos me dice si me dice papá si Toma tus cosas, no eres mi hija. ¿Para qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Puedes hacer lo que te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Tengo mi bebé Ah, estás en la calle Sigue nomás Ah, tu hermana había venido Puedes salir un poquito afuera Yo soy tu hijo o no soy tu hijo Si eres mi hijo Ah, tú no eres mi padre Estás afuera Si no vienes con mi hermana No entras a esta casa Si soy tu hijo Si no soy tu hijo Entonces nunca más vas a volver acá Si soy tu hijo Vas a venir con mi hermana Oh, no entras a esto No entras a ti Ya, sí Фёran No es ser No es terminar No es ser Mi hermano No es ser No μ No tienes No tun en el punto de vista. Más que muntapugache hagan. Hinape, hinape. Darimu. 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 It's the end of the day. No, no. No, no, you can't go to the water. Click it up on the media. No, 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 no. So, no, no, no. No, no, no. No, it's the end of the day. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, no se lo harán, no se le hagan. Digo, no se le hagan. Pero, él no se le hagan. Y, cuando se le hagan, se le hagan. Y, no se le hagan. No se le hagan. No se le hagan. No se le hagan. Entonces, no se le hagan. ¿Alguien está trabajando? Muchas gracias. Por favor, hermana, tranquilízate, nene. ¿Han? 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 Entonces, hacen preparados para el hermano. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿Qué es lo que nos dice? Cristo en su casa viene con la iglesia. Entonces, Abrahan, quién dice? No? 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 Esto es lo que le damos en la vida ¿No? Si le damos la sacrificio de esta mujer ¿No se le damos? ¿No se le damos? ¿No es así? Si, no lo damos la misma Si le damos la memoria Pero no lo damos la sacrificio ¿No? Si le damos la sacrificio ¿No? ¿No te damos la sacrificio? Es que no te pasa, el sacrificio de la iglesia. Elfta y el la gente con la esposa. Entonces, ¿cómo atendemos que no te vas? Y de donde hay alguna forma. Por eso el sacrificio de la iglesia. Por eso es lo que no te vas. Porque yo dije, eso es lo que más me pasa. Porque si a gente le more, no te vas. tienen que hacer el trabajo, no, no. No. Esto quiere decir que no lo Golden State ni lo que dice, no, no es lo que dice, no, no es lo que dice, no, no es lo que dice, si es. Nosotros, tenemos que volver a nosotros, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. No, 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 no. y en el momento de los respeto para la iglesia y en el momento también cuando la iglesia seulta yIE ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Ay? Para el apartado Hermano, ¿qué es lo que se dice? Si te dice que el esposa Y se dice que el esposa Y se dice que el esposa Y se dice que el esposa Si te dice que el maltrato Si te dice que el maltrato Y se dice que el maltrato Y se dice que el esposa Y se dice que el esposa Si te dice que el esposa Y se dice que el esposa Es fácil Pero el esposa Sotilla, gorda, sepas que ha salado con todo esqueleto, que ha pasado, mano, un compasito, mano, va a ver el compasito, si no, sobre el arabo. Se basicamente, se basga50mm, si no se basa50mm y va a ver el compasito. Y de o corner he a prizes. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Pero no te preocupes Preocupación Estrés Si te haces un poco de tiempo ¿No? No te preocupes Si te preocupes ¿No te preocupes? 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 ¿Se volvió la probably RA? Nosotros ya te preocupes ¿No te preocupes? No te preocupes Para el Mapucho Pues es lobo ¿ niños si les preocupes? ¿Lciplinarya? ¿Le Blindes? Las cosas las cosas no cre��an ¿Por qué le Mission sanas ? No. ¿O no seissä hace que? ¡No! Sí, a mi casa no se dice ¡No! ¡No! No hay nada, Pero en esta mañana, Nuestro hernito del amor, No hay nada, ¿Tú? No hay nada? Pero tú debes ir a las cosas que no viene, No hay nada? No hay nada. Ya le decimos,νcómo pagamos-nos. ¿Por qué? Nadie. No hay nada. Ahora, le decimos. Entonces, si, ahora estás en la股, ¿Qué te pasa en la股? ¿Qué te pasa en la股? Mucho menos Criente Pero Criente Criente Mucho menos Con mi mano Dime Como Escabar Q Entonces Para Dime Ese es el mismo que yo puedo hacer algo. Yo le voy a hacer algo, yo me voy a falar algo. ¿Qué? ¿Qué, no? Yo me voy a hacer algo, yo me voy a hacer algo que Galipe. Me voy a hacer algo que me va a hacer algo que me van a hacer, se me voy a hacer algo. Y la verdad, yo me voy a decir que me voy a hacer algo que me voy a hacer algo. Ahora, debes lo hacer. No vamos a seguir. No vamos a seguir. Os van a seguir. La otra forma y los van a seguir. No me arraste bien, a seguir. Pantpeño, lo quieren ir y ir. Ahora, los van a seguir. Vamos a ir. Esto es lo que es lo que los vamos a seguir. Si nos vamos a seguir. Nos vamos a seguir. Si, no nos vamos a seguir. highway history in the space haka wakra to eatan ya cha Caitlin Rice Amen Imata kampouni promotes hangge Varmiy ص Dinero 95 hablarse bai ipune it producto Baii ipune Imata ni chikunЕМ andat a Trinika engraganta Nahama seekko nam anytime soncha GLORIA moza con своей gago..? Jaethe Palate..Fugredderopughermana ¿Puedo provocar esto? ¿Entonces? ¿Puedo provocar esto? ¿Qué es lo que se llama? No tanto me hagas eso, no lo voy a decir, sino también Esposa y Padas aparece, que son los que me voy a decir Si es que no lo están diciendo, no me voy a decir nada No lo voy a decir nada, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón No lo voy a decir nada, no lo voy a decir nada No lo voy a decir nada Las personas que parecen todos los malos. Ellos están recolando por cada un día. Cuando lo decían a los espacios, no me dice nada. No se nie de nada. Pero, porque el día de la vida, si se sabe cómo hacerlo, no te dicen nada. Nosotros creemos esto, muchas personas que creen a los malos. ¿Entendido? ¿Qué es lo que se dice? No se le va a la mañana. Domingo va a la mañana. ¿Quien lo hace? Entonces, ¿qué quiere decirte esta esposa? Me dice, no me entiendes qué es lo que estas. Y yo, ¿o lo que hiciste? No hay que decirte, no y si te hagas. No hay que decirte ni siquiera. No hay que decirte. No hay que decirte. y de que Dios no está hecho jamón. Sájara, no lo es que se lo hagan. No cambios creyentes, no cambios cristos. No cambios, no cambios. Si no, no cambios. Si no, no cambios. No cambios, pero no cambios. Pero es como Dios no está. La verdad es que lo hace que Dios no está hecho. Pero el señor va a decir que hay un sapagote, con corcha que pasa, con corcha que pasa, y les dice que hay un sapagote que pasa, con corcha que pasa, con corcha, con corcha. cremos que la Button тяж inflicted que la madrugada son las personas no pertenecen Entonces quienes los hombres y morality debemos hacer act AI referen a la madrugada Si los hombres y diese acus pamam, hay un mensaje tacto para este segunda Si ustedes van a dar su peso gracias Y de ustedes con nosotros Las mujeres tienen sin ser apamado lo que pasa es muy malo estemos todos los problemas a ver si es solo una gran pregunta porque no necesito luego la gente se a enterar una gran pregunta si estás a darnos se me a dar una gran pregunta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya te pude ¿qué es lo hacen? ¿para que esposo empleada ya me en la noche, ¿váreme con la empleada ¿le han llegado? ¿qué te dicen entonces? ¿ah? ¿mána hermano? ¿en empleada le anda, ¿checa? ¿cáre con la despreciación de su mamá ¿múna? ¿cáreme con la El amor, el amor, el amor… ¿Qué dicen? No because of it, no sin poder. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ahí? ¿Es bueno? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo no tengo? Por ejemplo. Por ejemplo, hermano, que no visitedes. Y me hagan una cosa que se me hagan. Y me hagan una cosa que se me hagan. Si me hagan 50 mil soles. Alamos para el primer periodo. Si me hagan 50 mil soles. ¿Qué es lo que se me hagan? ¿Qué es lo que se me hagan? Alcalde. Si me hagan. Alcalde. Si me hagan. ¿Qué es lo que se me hagan? Cuando porque no se dice nada, y en el que hay que pedirle para vivir, no se les da. En el que no se le dice, no se le dice nada. Eso es lo que Dios le dice que es que no se le dice nada, no hablo, a tu hacer a tu señor y no lo dice lo que me dice nada. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué puedes hacer? ¿Vas hay que hacer esto? ¿Cómo te llen? Pueden hacer esto. ¿En serio? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Si pagas, no pagues. No pagues, no pagues y�, papas. No puedes hacer esto. ¿Como no te leas? A lo mejor, lo que quieres. hermanos amas apalhante suasunjo mana esposanjispa sementa wangha esposanjispa sementa wangha esposanjispa sementa wangha sementa wanghaa fracasansi apre fracasasunji mana paga wanghaanjisju mana nari khanjajju jay machulat niya ay chuchayme herman chuchayme herman chuchayme herman jay machulat niya ay chuchayme jay machulat niya ay chuchayme jay ka iskininzpone walim kharakade siti suns iskininzpone istudianga joo manaju maipin istudianga karubic sergabicu iskininzpone jimtos watrugusunpone pururusunpone jay ka siang hokhtema remanant jay na kristyano kalmanu ikuna inih runaka manang warmitaka umilanchu manang warmitaka manalintacho ruang manalintacho purichin manang warmitaka wakachinchu kristyano runaka kalmanu ikuna warmitaka somaktan reikun somaktan purichin alintang kawachin entendi kisju icha imantamun ikuna paika rekonosen dios pa nyao pa kempi ko san responsabli kaskanta manang warmi liapis desiden kacho senonen kako say imanin mancha hmm ko say imanin mancha o aski chera munga obje ikuna te vendra pa i señona ya pakapia a kum cincuenta soles si el das pago inima sesenta ta ya sesenta pero obje ikuna te valen ciento veinte, ciento cincuenta les puse que te rifajera punga sesenta soles manang cheta karu an manchu se no esposo imanin mancha bendit mu namang pashah manu warmi liak o ay ken warmi liak ala chosag tu karachi punga ima tapis han sarapis kia punga ni papapis kia punga ya panto armi hasta stokorapu vendarapu manang cheta ikuna kusacho a sampas rekonosen esposo ka dios pa nyao pa kempi responsable pa imi ultima palabra chenach kaip kao siangis manatacho esposo ikicho responsable va se mantikaxe pa ichu arim mananin kapas hmm pero esposo ikicho en guasipi esposo delegastar sitax hermanita esposui ki kameychisun ki kaitaro varen ki a jaitaro varen ki kke pachaitaxaren ki a jaitaro varen ki khe pachaitaxaren ki a jaitaro varen ki khe pachatakunatakse raren ki khe ikuna trovar varen ki karparamu in ki talta urou al urou al pero aquí pasa él me dijo que él estaba pensando, se lo que yo le hice, no lo hice yo, pues como no lo hice, y lo hice yo, que lo hice yo. Es pues, ¿Cutemos? ¿Cállate? ¿Cuándo? 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 Pero, esposa, ¿Cuándo? 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 ¿Cómo? ¿Qué 길 tiene el sol? Y no de creo, ¿Clote? ¿Cuándo? ¿Qué es la imaginación? ¿Catamos? el señor Bacapása, de que ellos están llegando a tu visitación de Vigilaxo del territorio. El señor Bacapá lo que mira, para que nos pueda ver nuestro todo el mundo, si les da descanso de la vida, así que a usted se puede hacerse la vida de la vida de la gente del ruta del territorio. Pero ¿qué tal las ganan? ¿Qué tal las ganan? ¿Qué tal las ganan? ¿Qué tal las ganan? ¿Entendían esto? ¿Qué tal las ganan? 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 Yana pasca ¿No es que? ¡Contenta! Puedo decir que ¿Qué pasa? 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 Si hubiese un tromTo gas, el mensaje de las Americanas y el de acuerdo ¿Qué pasa? Al alem�� del grupo Estaba llamando Que se fue comunicada Hiciendo que nos quise heuremos Comenzamos No nos vamos imponentes a esta Hina ya chico y todavía eres para por primera vez me dan peplato tatá sacunata mailes que mandatase huacasca en aspas ningún predicador que hay mamantan huacaschen que manan cobarde que hay mandacho huacane que mexicanos que mandan huacan manpastacho no caca huacachane cusico y mandan por primera vez que macho mexicano plato tatá sacunata maile ramu esposanta mayana paramu che mandan cusico y manda huacachane en espansen ni hermano ikuna can mi hermano ikuna huaynakuna sikwani manchayamun manan papa bondaku idia chancho manan jai kajlapas plato tatá maile jangucho manan jai kajlapas tazat maile mucho menos mankataka cuesta mi chai huaynakunaman chepes sufrin con huacachan carmano ikuna pero no caigunas mi chaca grupo grupo trabaja con sapas semanan jok semanata recado truan jok semanata bañuta limpiamun jok semanata salun cunata pichan jok semanata mankatas plato cunata maile jangucho manan semanata sikwani maile jok kutitareo sapangata jototipa minti que lo salió para que le solemos para que le company para que le ayude a hacer para que le ayude a hacer para que le ayude a hacer a veces vamos a hablar de que le ayude a hacer en realidad cuando le ayude a hacer claro te juan disminuyen no te juan si te damos así esposa Si los hijos no tienen nada. No tienen nada. Si lo han hecho el rey. No tienen nada. No tienen nada. Si no tienen nada. ¿No? No tienen nada. ¿Están gente? No tienen nada. No tienen nada. ¿No? ¿Cómo se dice? No. Con las personas que son las personas que van a ser los pobres y al oír logramos son los pobres. ¿Qué por vosotros le vas a tener? No te has sido como las hermanos. Esto es lo que se dice. La venía que alguien les saliera. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No, 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 no. No, no, no.